El Magister en Lingüística Convenciones, en sus 42 años de existencia, ha formado a más de 150 especialistas en ciencias del lenguaje. En la actualidad se trata de un programa que está conformado por un claustro de 16 profesores, todos con alto grado de especialización, que en su conjunto sostenemos las cinco líneas de investigación del programa. Estas líneas son la lingüística descriptiva y teórica, la lingüística aplicada, la lingüística histórica, las interdisciplinas lingüísticas y el análisis del discurso. De estas cinco áreas surgen diversos enfoques en los cuales los y las estudiantes pueden realizar sus tesis finales de grado. Se trata, como pueden ver, de un programa cuya diversidad y amplitud de enfoques, sumado al hecho de que tiene menciones, una lengua española y una lengua inglesa, lo diferencian de otros programas de magíster que existen a nivel nacional. En este programa entonces formamos graduados que se interesen por estudiar temas y problemas relevantes para la disciplina, donde por supuesto están incluidas todas las lenguas con las que la lengua española ha entrado en relación a lo largo de su historia. Los y las invitamos a que postulen a este programa de magíster y para mayor información pueden visitar la página web de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. ¡Gracias!